Es cierto que no podemos descartar alguna que otra corrección en los títulos de Acerinox hasta la clavicular de la formación de vuelta, en torno a los 9,20 y 9,25€. Pero también deberíamos saber que no siempre tenemos el típico movimiento en through-back, a veces lo tenemos y en otras ocasiones no. Quiero decir con ello que en mi opinión debería dar exactamente igual si el precio corrige o no hacia la zona de soporte antes mencionada. De hecho, incluso tendrá la misma buena pinta tanto si cotiza el 9,70€ como si lo hace los 9€. La tendencia es la que es y esta es claramente alcista. No sé cuándo veremos al título dirigirse hacia los 12€ porque no tengo la bola de cristal. Lo mismo lo vemos en 3 semanas como en 3 meses. Lo importante es que el precio, a día de hoy, sigue mirando de reojo hacia los niveles de resistencia antes mencionados y esto es lo que verdaderamente interesa. Probablemente, si se quedan esperando que corrija hasta los 9,20 y 9,25€, al final el título se les escapará.